El año 2020 se terminó con un emblemático escándalo. La relación de amistad, relación comercial y tal vez relación amorosa que entablaron Chiquis Rivera y Mr. Tempo nos sorprendió a todos nosotros. A tan solo unos días de haber anunciado su separación con Lorenzo Méndez, Chiquis ya estaba besándose con Mr. Tempo. Meses después de que se presumía por todas partes que esa relación estaba súper bonita, era súper cordial y tenía un excelente y gran futuro. Ahora podría estar al borde de un conflicto legal, en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Recordemos que hace un par de días Chiquis Rivera llamó a Mr. Tempo, mentiroso y aprovechado, dejando nula la posibilidad de lanzar un tequila. Junto con el empresario mexicano, tal cual ellos mismos lo habían presumido a través de redes sociales. Ahora en exclusiva, Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, compartió que este tema ya está en conversaciones con sus abogados, debido a un supuesto incumplimiento de contrato. Cuando se le preguntó a este empresario sobre el tequila y Chiquis Rivera, él únicamente mencionó. Mis ojos son los que están en conversaciones con estas personas, no sé qué vaya a pasar. O sea, literalmente ni siquiera quiere decir el nombre de Chiquis Rivera, vaya, vaya, vaya. En noviembre pasado, a través de una entrevista para la revista TV y novelas, Cueva confesó las intenciones que tenía con la hija de Jenny Rivera, a quien definió como una persona espectacular. En ese momento, con sus propias palabras, Mr. Tempo confesó. La invité a la apertura de una cantina en Santa Mónica. Vino a la cena, le planteó el proyecto del tequila y le gustó la idea. La única traba es que su mamá tiene una marca de tequila, entonces tenía que hablar con su familia para que no se molestaran de que ella tuviera el suyo. Pero, hablamos de eso, hubo una buena conexión, una buena química, cenamos y nos la pasamos a todo dar. Parece ser que en ese momento a Chiquis Rivera le había encantado la idea. Tanto así que tres días después, ella regresó al lugar con su hermano, al igual que su equipo de trabajo. Ese fue el día donde se filtraron las imágenes y el video de ellos besándose. De ahí, Mr. Tempo aprovechó la oportunidad e invitó a Chiquis Rivera a México a firmar el contrato de la sociedad de ese tequila. Pero al parecer ese tequila se quedó guardado en la cantina de los sueños. Hace muy poco tiempo, Chiquis Rivera afirmó en redes sociales, sin mencionar siquiera el nombre de Mr. Tempo. A través de sus cuentas, ella escribió, en exclusiva a mis amigos Twitter, No tengo planes de hacer un tequila con nadie en estos momentos. No puedo con la gente mentirosa. No hay nada más que me cae mal. P*** gente aprovechada. Buscando fama a costillas de otra gente. SMH sad. La noticia, por supuesto, aquí no termina. En esta reciente entrevista, Mr. Tempo aseguró que ha tenido acercamientos con grandes estrellas. Como por ejemplo, Alejandro Fernández, Cristian Odal y el gallo Elizalde para empezar a hacer sus propios proyectos. Algunas internautas han mencionado su opinión. Asegurando que Mr. Tempo solo utilizó a Chiquis Rivera como un trampolín a la fama. Ya que ahora supuestamente este empresario está actualmente en pláticas con Alejandro Fernández, con Cristian Odal y obvio están pensando en invitar a Belinda. Hasta el día de hoy y después de un tiempo, el empresario y Rivera se habían mantenido al margen del escándalo. A través de redes sociales no se había vuelto a mencionar esa polémica. Pero con lo ya mencionado por Mr. Tempo y conociendo bien a Chiquis Rivera, estamos seguros de que pronto habrá una respuesta de su parte. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que haya un nuevo video. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.